El mini parrillero ¡Viva! ¡Viva! El mini parrillero Se viene el asado de Hamilton Atención, eh Hola Don Pepito, hola ¡Militi! Bueno, este... No tengo, no sé para dónde va, así que Dale vos derecho, negro Estoy re caliente Por culpa de Don Mariano, tengo que hacer una parrillada Para 240 personas Don Patron, acá traje carbón, ¿a dónde lo voy dejando? ¡Vamos! Se va a alcanzar eso Te diría algo, pero mejor me callo No, bueno, va, va Disculpe ¿Usted tiene menos deporte Que la obra de extravaganza? ¿Es menos deporte que extravaganza? Se quedó el guaranen ¿Viste el guaranen? Don Mariano Mariano ¿Estoy comprando la chura o esperamos el aplauso del pagador? Esperamos el aplauso del pagador Todavía no ¡Muy bien! Seguimos confirmando entonces Entre 5 y 7 medallas Yo creo que va a estar entre 5 y 7 Se diría más cerca del 5 que del 7 Está muy bien Está muy bien Pero yo, yo admito que yo hice una apuesta Yo 5 medallas, me planto mínimo Está bien Una pregunta, además Para actualizar y ponerle ¿El Chorio Domínguez dónde está ahora? ¿Con qué cluta ponen? Nochame la parrilla Lo ha meto Durante el churio Lo hundió Con un pegue Un pegue One pegue Mão Mariano Bueno Bueno Vamos değer Un pegue